Con la Universidad Católica de Salta hemos acordado el desarrollo de una diplomatura en catequésis. Quienes desarrollan de distintas maneras la tarea de animar la catequesis en distintos grupos que ya han recibido una formación inicial, los que están encargados de la formación de catequistas quienes de alguna manera coordinamos distintas áreas tanto de la formación como de la animación de catequesis serán los interlocutores a quienes va dirigida principalmente esta diplomatura. Pero como tal siempre va a estar abierta a cuantos estén interesados. Supone cuatro módulos principales. La espiritualidad para llevar adelante esta vocación y este ministerio tan particular de la catequesis. Un segundo módulo que atiende a la animación bíblica de la catequesis. Un tercer módulo que tiene que ver con la metodología de la catequesis, las distintas implicancias, cómo desarrollarlas y cómo adaptarlas a estos nuevos tiempos. Y un cuarto módulo que tiene que ver con la animación litúrgica de la catequesis. Todos estos módulos van a estar atravesados, si ustedes quieren, por un seminario que va a ir ayudando a comprender cómo las nuevas tecnologías o las tecnologías de la comunicación, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento contribuyen de un modo enriquecedor al desarrollo de la catequesis, muy particularmente en estos tiempos que nos tocan vivir. La diplomatura está orientada principalmente a que pueda ser una capacitación útil para ustedes que quieren participar y para cuantos estén interesados en este ejercicio de tan admirable y antiguo ministerio. Con el ISCA esperamos que esta sea una propuesta sumamente enriquecedora para nuestra iglesia en Argentina y por supuesto al estar abiertas las fronteras por internet a todo el mundo a quienes se sientan interesados en esta propuesta que hemos organizado.